Dios te bendiga en esta hora. Quiero hablarte acerca sobre la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un tema muy fundamental en la fe cristiana y merece una reflexión detallada. Vamos a tocar qué es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se refiere a su constante lealtad, cumplimiento de promesas y compromiso inquebrantable hacia la humanidad. Aquí hay varios puntos que vamos a tocar para reflexionar en ellos. Aspecto a la fidelidad de Dios. La primer punto o el primer punto es promesas cumplidas. A lo largo de la Biblia vemos numerosos ejemplos de Dios cumpliendo sus promesas. Desde el pacto de Abraham hasta la promesa de la salvación a través de Jesucristo. Todos sabemos que Dios hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos, para pagar con nuestros pecados, su amor inagotable. Así que también Dios ha demostrado repetidamente que es fiel en sus palabras. Su palabra no deja de ser. Todo lo que hay en su palabra se cumple. La segunda, el segundo punto es en tiempos de adversidad. La fidelidad de Dios brilla con fuerza en momentos de dificultad. Él nunca abandona a sus seguidores y está presente en medio de las pruebas, ofreciendo consuelo y fortaleza. En ese punto que hemos tocado, podemos ver que Dios nunca nos deja solos. Dios nunca nos deja. Él siempre está disponible para ti en esos momentos que se puede sentir que se va a caer todo, que no hay salida. Podemos ver que un ejemplo en la Biblia es cuando Pedro tuvo duda y se sumergió por un instante. Se iba a sumergir, pero Dios estaba ahí con él. Él sabía que él podía, no importando lo que estuviera viendo, los vientos, la oscuridad. Dios siempre va a estar ahí contigo. Así que vamos al siguiente punto, el siguiente punto, que es la relación personal. Y nos dice que la fidelidad de Dios se manifiesta en su relación personal con cada individuo. Él conoce nuestros pensamientos, preocupaciones y deseos. Y está siempre dispuestos a escucharnos y a guiarnos. Eso es algo muy bonito de la fidelidad de Dios. Que él conoce todo antes de que, antes de que hubiéramos nacido. Él conoce todo, las decisiones que vamos a hacer, los proyectos, los challenges que nosotros tenemos, que queremos enfrentar. Él conoce absolutamente todo, tu tristeza, tu momento que te sientes bajoneado, que sientes que no puedes más. Él conoce todo eso y por eso él es fiel a ti. Él va a estar en ese momento, en todo momento, aun cuando tú menos te lo imaginas. Él va a estar ahí y él conoce todo. Por eso debemos reconocer que Dios es fiel y que por siempre podemos contar con él, no solamente en los momentos buenos, sino en todo momento. Vamos para el cuarto punto. Este sí me tocó mucho en mi corazón porque nosotros somos tan imperfectos. Perfecto. Y no merecemos muchas de las cosas que Dios nos bendice, que nos da. Y su amor y su misericordia nos alcanzó, nos redimió, nos hizo de nuevo su fidelidad. Él nos perdona si le fallamos. No importa cuántas veces, pero si venimos con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Que dio su vida por nosotros, perdonó sus pecados. ¿Por qué? Si nosotros merecemos lo verdad. Eso es algo que toca a nuestro corazón. Porque debemos reconocer que Dios es Dios. Que Dios merece toda gloria, toda alabanza. Y con nuestras imperfecciones, Dios nos ama. Aunque tú no te sientas amado por tu familia o te sientas rechazado por tu familia o por las demás personas. Recuerda que hay un Dios. Hay un Dios allá en los cielos que está ahí presente. Un Padre para ti que te ama con todas las imperfecciones. Que tú eres perfecto en sus ojos. Que Él te ama tal y como eres. Y Él va a seguir trabajando y obrando en ti. Así que vamos a tocar el último punto de la fidelidad de Dios. El quinto punto nos dice lesiones de vida. Las experiencias personales de fidelidad divina en la vida de las personas son testimonios poderosos de su amor inquebrantable. Reflexionar sobre cómo Dios ha sido fiel en nuestra propia vida puede fortalecer nuestra fe. Eso es algo que es muy esencial que a través de la fidelidad de Dios obtenemos testimonio y también fortalece nuestra fe. Que las experiencias que pasamos a lo largo de nuestra vida podemos ver cuán fiel Dios ha sido con nosotros. Cuán bueno ha sido con nosotros y cómo nuestra fe se sigue fortaleciendo a través de las experiencias, a través de las lecciones que hemos tenido que aprender. Porque a través de muchas cosas, de muchos momentos malos es necesario y debemos también dar gracias por esos momentos malos, por el sufrimiento, por todo. Porque Dios es fiel y siempre nos va a mostrar algo, nos va a capacitar, nos va a fortalecer nuestro carácter y vamos a crecer en fe también. Eso es algo muy importante. Y en resumen, para culminar, hemos tocado estos cinco puntos, pero la fidelidad podemos hablar y abundar mucho más. Pero quise hablar de esto para que reconozcas y entiendas lo importante que es la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y cuán esencial es nuestra vida cristiana. Es una roca muy sólida en nuestra vida y nos recuerda que podemos confiar en Él en todas las circunstancias y que su amor nunca nos abandona. Esta reflexión nos anima a cultivar una relación más profunda con Dios y a ser fieles a Él en nuestra propia vida. Así que recuerden que la fidelidad de Dios es una roca sólida y que aunque todos te abandonen, Dios te recogerá. Dios estará ahí para ti. Él no te va a dejar. Él va a estar ahí en cada paso. Así cuando un bebé nace, que su papá está ahí en cada paso, le enseña todo. Dios Padre te va a ayudar. Te va a dar todo lo que tú necesitas. Él nunca te va a dar la herramienta, te va a capacitar, te va a moldear, te va a ayudar en todo lo que tú te propongas, en todo lo que tú estés atravesando. Él siempre va a estar ahí. Él nunca te va a abandonar. Él es el único que siempre estará para ahí a pesar de todo, a pesar de los errores, a pesar de las cosas, de las fallas. Él siempre va a estar para ahí. Y la fidelidad de Dios es algo muy hermoso. Así que no olvides eso. Nunca manténlo en tu mente. Y recuerda darle like a este video, compártelo y comenta también qué te pareció y qué temas te gustaría que tocáramos o qué cortas reflexiones te gustaría escuchar para tu vida. Dios te bendiga. Bendiciones.